Bien, muy bien, realmente veníamos a cerrar algunas papeletas que ya teníamos prácticamente muy avanzadas y la última noticia que fue pronto que Jonathan Cristaldo se suma un año con nosotros en calidad de préstamo y pues bueno, con eso estamos en el plantel muy cerca de cerrarlo, faltan dos jugadores, un portero y un defensa de Argentina y estamos bastante bien, muy contentos. Bueno, fue una buena oportunidad para nosotros, nosotros creemos que es un jugador que tiene gol, que tiene esa revancha, que puede venir a competir, que puede venir a pelear un lugar como todos y que tiene calidad.